Bueno, determina, dice, estudia la continuidad de la función y dibújala. Y dibújala. ¿Quiere? Si no sé algo, pues lo dejo para el año que viene. Ah, Ignacio no lo dejo para el año que viene. Ignacio sí. Entonces tengo que ir porque si no, fallo en el gimnasio. En Ignacio no puedo fallar ahí. Porque es muy importante hacer deporte. Lo dicen los psicólogos, es muy importante hacer deporte. Esto no. Esto no vale para nada. Matemáticas no son importantes. Por eso en España el 25% de gente cree que el SOG irá alrededor de la tierra. Se le casan los psicólogos. ¿Para qué va? Eso no sirve para nada. El deporte sí sirve. Deporte fundamental, furbo, todas esas cosas. Sí, vamos. Niños, ¿cómo no vas a ver Madrid? Serías tonto si no vieras en Madrid. El SOG irá alrededor de la tierra. Bueno, eso no parece un farillo de nada. Eso es para qué vale. ¿Y esto? Esto no vale para nada. ¿Para qué lo vamos a prender? Y más en España. Bueno, pues esto hay que convertirlo en una función a trozos. Cuando aquí es menor que menos uno. Tiene dos trozos. ¿Por qué? Porque X más 2 igual a 0 me da X igual a menos 2. Y entonces tengo del menos 2. Para acá es del menos 2 para allá. En el menos 3, por ejemplo, es negativo. Entonces hay que cambiarle el signo. Y queda esto. Y del menos 2 al menos 1. Bueno, está definido positivo y queda esto. Entonces realmente la función es... Una cosa así. Y representarla... Pues para representarla, por lo menos, no hay que ser candidato de ningún partido político. Pues yo dudo mucho de que Rajoy, Pedro Sánchez, Roberto Rivera o Pablo Iglesias sepan hacer esto. Lo dudo mucho. ¿Pablo? ¿Pablo? Sí, de política. Como tú me dices que yo haga... ¿Yo qué sé? No, no. Yo te digo yo a ti que... Habría que hacerle un examen. Bueno, yo es lo que haría. Un examen a cada uno. A ver si tienen unos conocimientos básicos. Para ser presidente, hombre. Creo yo que algo hay que saber. Menos 2, menos 3. Es suficiente con dos puntos. Porque son rectas. Aquí... Menos 2, menos 1 es suficiente porque es una recta. Pero aquí no es suficiente. O sea, si tú haces solo menos 1, 0 y 1... Va a salir una cosa un poco extraña. ¿Vale? Entonces voy a coger también menos 0, 5 y el 0, 5. ¿Vale? Y aquí me basta con el 1 y con el 2. Y rápidamente... Menos 2... Cuidado. Menos, menos 2, 2, menos 2, 0. 2, 1. 0, 1. Si voy muy rápido... Te tiene que espabilar tú, ¿no? Yo ir más lento. Si te aparece muy rápido es que te tiene que practicar un poquito más en casa. 2, más 1, 3, 5. Entonces aquí me puedo dar cuenta de si es continua o no es continua. Pues mira. Por este lado sí. Porque coincide el menos 2 por los dos lados. Esto sería el límite. Por aquí es continua también. Porque coincide el menos 1 con el menos 1. Los dos da 1. Y en el 1, aquí no es continuo. Porque aquí da 1 y aquí da 3. Aquí no es continuo. ¿Cómo dibujo eso? Repito que si te parece que voy rápido, lo mejor lo que tienes que hacer es práctica. Que ya está bien. Menos 2, 0. Menos 2, 0. Menos 3, 1. Pues por aquí viene así. Menos 2, 0. Menos 1, 1. Por aquí viene así. Menos 1, 1. Menos 0, 5. 0, 25. 0, 0. 0, 5. 0, 25. 1, 1. Es una parte de una parábola, ¿vale? Y aquí es donde salta. Entonces aquí hay que tener cuidado de dónde está el igual. Vale, el igual está aquí. Así que aquí hay un punto gordo. Y en el 1, 3 hay un circulito. Y luego está el 2, 5. Vale, proyecto. Y esto. Gracias.